Yo la conocí en el Westside, yeah Y no la he vuelto a ver, no la he vuelto a ver Yo la conocí en el Westside después de un show Y no la he vuelto a ver, no la he vuelto a ver La busco por Isabela San Germán Aguadilla, ¿dónde están? La busco en Aguadilla y nadie ha visto nada No sé si estudiaba en Cora, pero se robó mi coro Si estudiaba en Mayagüez, quiero tenerla otra vez, yeah Se acabó el show, nos fuimos pa' montones Lo cual parking de los aviones La base hicimos un par de misiones Después en la ruina un par de posiciones Seguimos pa' Maya en varios balcones Señaba sus dones sin ropa y tacones Dijo, mi novio juega pa' los leones Son negros, no me dejes moretones, yeah Siguió diciendo, eres un rockstar como Elvis Si Dios tuviese Apple Music Que estuviese en sus playlists Subimos a su pedaz y a matarnos Como Laker versus Celtics Quería un par de orgasmos Y no estaba hablando con Bayliss Dijo que no se tira a ver Justin Bieber Con las del Negrito Soledicó mis canciones y no me pidió despacito Terminamos y la traté Selena como una flor Me tiene coreando mi canción Las de la isla son mejor en el West Side, yeah Y no la he vuelto a ver Yo la conocí en el West Side después de un show Y no la he vuelto a ver No la he vuelto a ver La busco por Isabela San Germán Aguadilla, ¿dónde están? La busco en Aguadilla y nadie ha visto nada No sé si estudiaba en Cora Pero se robó mi coro Si estudiaba en Mayagüez Quiero tenerla otra vez, yeah Negra, si vuelvo y te cojo Todos los días voy a hacer tu antojo Corpo en Jovo, Cabo Rojo ¿Dónde carajo te cae? Negra, si vuelvo y te cojo Todos los días voy a hacer tu antojo Corpo en Jovo, Cabo Rojo ¿Dónde carajo te cae? Uh, buscando por rincón en los cocos con empeño Uh, porque soño con clavármela en mis sueños Recordando esa noche que nos perdimos En el petaque en Arecibo Escondido y toda la mierda que hicimos Estoy obsesionado Pero no me pueden criticar Hasta la misma Débora se la ha tenido que ligar Y yo no le quita el número Pero le quita el pantalón Quiero volverla a tener signo de exclamación Yo la conocí en el West Side Yeah Y no la he vuelto a ver No la he vuelto a ver Yo la conocí en el West Side después de un show Y no la he vuelto a ver No la he vuelto a ver La busco por Isabela San Germán Aguadilla ¿Dónde están? La busco en Aguadilla y nadie ha visto nada No sé si estudiaba en Cora Pero se robó mi coro Si estudiaba en Mayagüe Quiero tenerla otra vez Hello, Álvaro Soy yo Esta es la segunda canción que me haces Creo que tienes que dejar la obsesión con las chicas de la isla ¿Tú crees que los hombres son los únicos que pueden tener una noche con una mujer y no volverla a llamar? Te dije que tengo novio Respeta No sé si estudiaba en Mayagüe 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.